En este vídeo vamos a ver cómo conectar un ordenador con Windows al monitor interactivo. Por ejemplo, podríamos conectar el ordenador del profesor al monitor interactivo, de tal forma que se vea lo que pasa por el ordenador del profesor en el monitor sin necesidad de cables. Bien, para ello vamos al navegador y escribimos la dirección IP y el puerto, tal y como hemos visto en el vídeo anterior. Una vez escrito en la zona de direcciones, en la barra de direcciones, le damos al enter y llegamos a esta página en la que vemos los instaladores para los distintos sistemas operativos. En nuestro caso elegiremos el de Windows. Bien, en este caso comienza ya la descarga, depende de cómo esté configurado el navegador es posible que os pida seleccionar dónde lo queréis guardar. Bien, una vez que ya lo ha descargado, simplemente lo tenemos que instalar haciendo clic en él de la misma manera que cualquier otro programa. Bien, me pide acceso, tengo que permitir acceso y poner la contraseña de administrador, en mi caso porque tengo una contraseña de administrador. Bien, una vez que ejecutamos el programa ya nos dice si queremos compartir la pantalla, es decir, desde aquí mismo tendríamos que compartir la pantalla. En realidad no instalamos un programa sino que nos bajamos un ejecutable que clicando en él siempre accederemos a esta pantalla en la que podemos compartir pantalla en el monitor interactivo. Como es un archivo ejecutable que vamos a necesitar en próximas ocasiones para poder conectarnos con el monitor, lo primero que voy a hacer es, voy a cerrar la pantalla y voy a localizar el archivo que en mi caso estará en descargas porque lo guarda en descargas. Bien, una vez que lo localizo es este, lo copio o lo corto y lo voy a dejar en una ubicación que es la ubicación en la que yo voy a querer tenerlo. Por ejemplo, en mi caso, lo pego en la partición E y lo que voy a hacer es hacer un acceso directo, lo copio y pego el acceso directo en el escritorio. De esta forma siempre podré ejecutar el programa desde aquí o el ejecutable, el archivo ejecutable desde este icono para así poder acceder al monitor interactivo. Bien, lo pruebo, hago doble clic y me da la opción de compartir pantalla, sé que es con este monitor que es esta dirección IP. Bien, una vez que clique en compartir pantalla me aparecerá un mensaje en el monitor. Clico pues en compartir pantalla. Me dice que está esperando para obtener el permiso que se lo tengo que dar desde el monitor.